Ya era hora que un alcalde o una administración se diera cuenta que la sociedad civil no puede más sostener las obligaciones públicas en el sentido de los animales no humanos. El caso de Villalueva es un caso muy delicado porque es de fauna silvestre y exótica. A la señora Ana Julia Torres le ha tocado proveer a los animales que por cualquier situación han llegado a la ciudad, muchas veces sin saber de dónde proceden, atenderlos en una situación precaria porque es muy difícil para una organización o para una persona tener un staff de médicos veterinarios, de biólogos, de zootecnistas que puedan hacer la labor de tener el animal exótico, el animal silvestre, no humano, en condiciones óptimas de salud y de bienestar corporal y de alimentación adecuada. Por tanto, me parece muy pertinente la intervención del DAGMA en el albergue de Villa Lorena y que ponga todo su staff de funcionarios, en este caso de biólogos, médicos veterinarios o tecnistas, al servicio de los animales que a una señora como Ana Julia Torres le ha tocado atender por más de 20 años de su propio peculio. A todos los animales, estoy muy cercana como persona natural y como organización no gubernamental, estoy muy cercana al proceso que se está viviendo en Villa Lorena. Todos los animales que puedan ser rescatados por enfermedad, por razones psicológicas, así estén viejos, sin dientes, mutilados, se va a hacer. Obviamente, habrá algún animalito que habrá que hacerle eutanasia compasiva, como espero que alguna vez tenga yo derecho a que me haga una eutanasia compasiva cuando no me pueda valer por mí misma. Más un animal no humano que no tiene unas condiciones apropiadas porque el mundo lo ha traído a un cautiverio donde solamente ha conocido un lenguaje bestial. De tal manera que es preferible una eutanasia para un animal que no esté en condiciones psicológicas ni corporales que tenerlo encerrado en cuatro barrotes de una jaula como han estado la mayoría de los animales a que me refiero.